1.600 millones de pesos es la cifra que falta para terminar de una vez por todas la estación de policía de Tolú. Así lo dio a conocer el alcalde de esa localidad, Tulio Patrón, quien indicó que la Policía Nacional hará un aporte de 600 millones de pesos, su administración de 200 y la gobernación de Sucre 600 millones más, para que por fin esta importante obra sea culminada. La estación de policía del municipio de Santiago de Tolú, que estaba en construcción y ahora por fin, una vez por todas, gracias al apoyo de la Policía Nacional y el señor Gobernador, vamos a hacer posible que Tolú tenga una estación de policía digna para nosotros. Se ha logrado un acuerdo entre la Gobernación, la Alcaldía de Tolú y la Policía Nacional, particularmente con el Fondo Rotatorio de la Policía, para poder sacar adelante esta obra. En ese orden de ideas, la Policía, junto con el Fondo Rotatorio, se ha comprometido en colocar un recurso, la Alcaldía de Tolú otro recurso y la Gobernación otro recurso, de tal suerte que podamos tener a diciembre la construcción de la obra y probablemente a marzo, todo lo que es la dotación de la obra, de tal forma que Tolú, que es uno de los distritos priorizados, que es un centro de todo el tema turístico, tenga la estación de policía que se merece. Como se recordará, la obra de la estación de policía de Tolú tiene más de cinco años de estar ejecutándose y aún no ha sido concluida. Mientras este proyecto es terminado, los uniformados permanecen en un hotel de ese municipio donde funciona provisionalmente la estación. Telenoticias para estar bien informado.